Seguimos con nuestra campaña en bicicleta por un Madrid más justo, por un mundo más justo. Hoy es martes, me voy a dar clases a mi colegio. Quiero compartir con vosotros las principales medidas que desde el partido por un mundo más justo proponemos para seguir cuidando la educación en Madrid. En primer lugar, establecer un consenso entre las diferentes fuerzas políticas para aumentar el presupuesto y la dotación económica a la educación de tal manera que garantice el acceso a una educación gratuita, equitativa y de calidad para todos los alumnos y recupere a aquellos que se han visto obligados a un abandono temprano de la escolaridad. En segundo lugar, disminuir la ratio de los profesores ajustándolos a la realidad demográfica de cada lugar. En tercer lugar, la disminución en un 30% de las plazas universitarias y un mayor acceso a las becas en función de la renta y del rendimiento académico. Y por último, la última medida es garantizar el acceso a la libertad de educación por parte de las familias que tienen algún hijo con discapacidad o diversidad funcional a un centro de educación especial o un centro donde haya un servicio de orientación y apoyo adecuado para estas situaciones. Seguimos con un Madrid más justo, con un mundo más justo.